¿La bebés se mueven? Oh, he ganado peso. Mi nombre es Emily, tengo 18 años y 37 semanas de embarazo. Hoy vine a mi cita semanal con el doctor, con mi mamá, mi tía y mi prima. ¿Debo continuar con la misma dieta? Sí. Está bien. Cuando supe que estaba embarazada, intenté convencerme de que iba a despertar y que todo iba a estar bien. Como si nada hubiese pasado, porque eso no me pasaba a mí. Era capitana de las porristas, también jugadora de softball. Me gustaba el rodeo y tenía muchos amigos. Y la realidad me golpeó cuando me hice una prueba de embarazo. Pero tardé un par de semanas en decir, oh, sí, esto está pasando de verdad. Y que iba a tener que sacrificar todo por el bebé. 43 sobre 70. Nada mal. Puede estar ansiosa. Un poco alta, pero no está mal. Está ansiosa. Sí. Cuando supe que estaba embarazada, la última persona a la que quería decírselo fue a mi mamá, porque sabía que se iba a decepcionar de mí. Ni una sola vez te he dicho que estoy decepcionada de ti. Sí, lo hiciste. No, nunca. Ni una sola vez te he dicho estoy decepcionada. Cuéntame, ¿no estás nerviosa? No. Bueno. Solo está un poco estresada. Sí. Durante mucho tiempo, solo fuimos Emily y yo. Así que Emily siempre fue mi mejor amiga. Y verla madurar de ese modo y verla tener un bebé, de verdad me parece increíble. No creo estar lista para esta etapa de su vida. ¿Están solas hoy, chicas? Sí. ¿Dónde está el papá de la bebé? Está dando un examen en la escuela. Ya veo. Soy Diego, tengo 17 años y voy a ser padre. Cuando comenzamos a salir, él estaba en el penúltimo año de escuela y yo estaba en mi primer año de secundaria. Antes de Diego, solo había besado a un chico y yo fui la primera novia de Diego. Su primer beso, su primer todo. También fue la primera mujer con quien tuve relaciones sexuales. ¿Cómo dices eso? Sí, ambos éramos vírgenes. Sí. Sí, y estábamos planeando guardarnos hasta casarnos, pero nos espiamos de nuestro camino en algún momento. Así fue como pasó. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Ah, sí? ¿Estamos listas para una bebé? ¿De verdad lo están? Sí. ¿Tienes contracciones? No, solo me duele la espalda. La relación de Emily y Diego parecía estar bien, pero en el último tiempo he notado que él es muy grosero y que es despectivo, no solo con Emily, sino que con todas las demás personas. Ya era así antes de que saliera con él. Es así con todos en la escuela. Así que... ¿Y eso te parece bien? Es que no me trataba así al principio. Ella siente que, según lo que me dijo, le arde demasiado la boca del estómago. Debe ser el útero que se expande en la pared abdominal. Me entiendo. Nunca creí que ella quedaría embarazada, porque siempre decía, no arruinaré este cuerpo. Lo dije una vez y tenía 12 años. Dos veces. Y siempre fue muy enfática sobre no tener relaciones sexuales hasta que estuviera casada, porque ella sabía lo que podía pasar si lo hacía. No era para nada un misterio. Sí, pero nunca lo hablamos. Nunca hablamos sobre sexo hasta que... quedé embarazada. Y sabes que así fue. Hablamos de tu periodo todo el tiempo. Sí, hablamos sobre eso, pero nunca hablamos sobre sexo. Supongo que no hablamos de sexo. Bueno, vamos a examinarte. Me gustaría saber si mi peso es el adecuado. ¿Cuánto debería pesar? La mayoría aumenta a 14 o 15 kilos. Entonces estás bien, sigue así. ¿No crees? Antes de estar embarazada, mi madre nunca me llevó a un ginecólogo, así que... Por estar embarazada, me pusieron muchas cosas encima. Estaba realmente nerviosa. Cuando subí mis piernas encima de eso por primera vez y las abrí por completo, pensé ¿en qué me estoy metiendo? En ese momento estaba muy nerviosa. Había personas que no conocía mirándome ahí. Y eso es algo que... es realmente incómodo. Podrás ver a la bebé en el ultrasonido. Ay, esta es la mejor parte. Esa es la nariz de la bebé. Mira. Este es un brazo. Este es el abdomen, el estómago y el corazón. Es emocionante. Probablemente debí ser más abierta con ella, en vez de asumir que se estaba cuidando para más adelante. Y quizá debía hablarlo directamente. Fracasé al no explicarle a Emily sobre los métodos de anticoncepción. Yo sí voy a hablar de sexo con mi hija, aunque sea incómodo, porque... ¿Y si ella te dice, voy a cuidarme mucho, se molesta contigo y luego te deja? Yo nunca me enojé contigo. Pero, ah... Si ella lo hace, está bien que lo haga, pero... Al menos le hablaré de anticonceptivos. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría saber cuándo podré comenzar a ejercitarme luego de que nazca la bebé. En general, recomendamos que esperen dos semanas. Ah, la razón es que el útero se sigue dilatando tras el parto, ¿sí? Está bien. Pero después de dos semanas, ya disminuye su tamaño y podrás retomar la actividad física. Ah, bien. Qué bueno, porque quiero seguir siendo porrista, así que... ¿Porrista? Sí, quiero estar preparada. Dos meses después de que nazca la bebé, probaré suerte en un equipo universitario de borristas. Así que, en cuanto nazca la bebé, debo comenzar a retomar todo lo que solía hacer, como estirarme, correr y ejercitarme. Nunca se sabe cuándo llegan los bebés. Tienen sus propios horarios. Pero el cuello uterino no está muy grueso. Muy bien, nos veremos en una semana más. Está bien. A no ser que nazca antes. Nos vemos. Adiós. Antes de que ella supiera de su embarazo, estaba decidida a graduarse. Y estaba en los mejores días de su clase. Tenía muchos sueños y esperanzas. Y después, quedó embarazada. Ahora el resto de su vida será mucho más difícil. Para estudiar o lo que sea que decida hacer, tendrá que esforzarse un poco más para ser madre. Además de otras cosas. Va a ser difícil. Gracias. 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 Gracias.